Se moja tu pañuelo con el llanto del carnaval Baila muchacha en mis penas con la copla de este cantar Con la copla de este cantar Me gusta tu poñera aromándome de ilusión Baila la zamba machada perfumándome el corazón Baila la zamba machada perfumándome el corazón No la dejes llorar, ábrilame todo el carnaval Suenan las cajas, cantan los chas, son las vagualas que me hacen llorar Son las vagualas que me hacen llorar Tu pelo en la cintura, con el viento quieren volar Hacia la luna del vino machadito y del carnaval La 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 iray, la iray, la iray, la irán Machadito y del carnaval Y alegres son tus ojos con la fiesta de tu mirar Nunca te olvides la copla soñadora del carnaval Nunca te olvides la copla soñadora del carnaval No la dejes llorar, alegrame todo el carnaval Suenan las cajas, cantan los chas, son las vagualas que me hacen llorar Suenan las cajas, cantan los chas, son las vagualas que me hacen llorar